hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y hoy en la segunda temporada 2024 nos encontramos con esta vista hermosa de fondo al río paraná en el centro castilla hoy te traigo una receta para que puedas hacer en casa fácil rapidísima super express vamos a hacer unas empanadas rellenas de lentejas mozzarella y queso roquefort quédate ahí y ya venimos con la receta por este lado ya tengo las lentejas previamente cocidas obviamente si hablamos de lentejas hablamos de legumbres hablamos de legumbres serio así que este producto estupendo que nos acompaña en esta es tu cocina en esta segunda temporada así que por este lado tengo como decía las lentejas previamente cocidas ahora voy a agregar un poquitito de sal un toquecito de pimienta y un condimento también de estas especias de la gente amiga de la canasta que auspicia esta es tu cocina con esta sazón maestro que le va a dar un toque delicioso y sobre todas las cosas distintas así que bueno ahora lo que voy a hacer tengo por este lado mozzarella vamos a pasar a desgranar un poco lo que es la mozzarella para luego también e incorporar el queso roquefort si en casa obviamente ustedes no les gusta lo que es el queso roquefort lo pueden obviar pueden agregar solamente mozzarella que va a quedar bien también así que ese es un detalle y ahora voy a pasar a mezclar para incorporar todo lo que es este relleno y por este lado voy a dejar el relleno y acá tengo la masa la masa lo que yo hice una masa fácil de hacer con harina 40 una taza harina 40 media taza de agua fría dos cucharadas de aceite y una cucharadita de levadura e incorporé primero los líquidos luego empecé a incorporar la lo que es la harina para luego embollar y dejar fermentar aproximadamente por 20 minutos y tenemos esta masa que puede ir tanto frita como al horno yo la voy a hacer al horno porque va a quedar bien con lo que es el relleno pero en casa también la pueden hacer y probar de hacer la frita que queda rica también así que bueno vamos a agregar un poco de harina para empezar a armar nuestras empanadas miren como es una masa súper fácil de embollar y de trabajar tranquilo así que primero vamos a hacer los bollitos para luego pasar al estirado de lo que va a ser el disco de nuestras empanadas del día de hoy cabe destacar también el tema del relleno que esté bien que no tenga exceso de líquido las lentejas que estén bien coladas para que eso obviamente después no aporte humedad por demás en el relleno y que se nos vayan a abrir las empanadas nuestras cuando vayamos a cocinar así que bueno acá tenemos embollamos por este lado vamos a hacer 5 y ahora vamos a pasar al estirado para luego el armado de las empanadas palote y así estiramos lo que es los discos para estas empanadas de lenteja roquefort y mozzarella así que bueno miren que fácil de maniobrar también ahora vamos a pasar a incorporar un poco de relleno para el armado pueden hacer el repulgue tradicional o si no podemos jugar un poquitito vamos a hacer unas distintas también así tipo como un añoloti de esta forma para que queden bien distintas yo ya tengo una plaquita para horno agregué un poquitito de aceite de oliva y ahora vamos a pasar a colocar cada una de las empanadas para luego llevar al horno bueno acá ya tenemos las empanadas para ir al horno 180 grados por 10 minutitos para que estén listas estas empanadas y obviamente puedan acompañarlo con lo que quieran en casa no hace falta algún tipo de bebida alcohólica sino también alguna limonada refrescante para lo que es ahora que estamos en verano que viene estupendo así que bueno mientras se van cocinando nuestras empanadas yo me quiero quedar un poco con lo que es la vista hermosa que tenemos acá de fondo del río Paraná vamos a retirar las empanadas que ya están acá miren lo que son estas empanadas del relleno estupendo que tenemos de lenteja mozzarella y queso roquefort ahora vamos a pasar al emplatado obviamente miren lo que son aparte tranquilamente la pueden hacer en casa que son fáciles de hacer y sobre todas las cosas es un producto que pueden tener congelado también porque hacen las empanadas crudas las llevan al freezer totalmente tiene una duración de 3 meses y después la pueden hacer cuando tengan tiempo ya que andamos a las corridas sacan del freezer 10 minutitos de horno y ya tenemos un producto super noble y sobre todas las cosas rico así que bueno acá dejo estas empanadas de lenteja muzzarela y queso roquefort espero que puedan hacer esta receta en casa y quiero agradecer a todo el equipo de ERB y a toda la producción también de Esta es tu cocina y a todas las marcas que auspician este programa por formar parte de este programa y sobre todas las cosas también de hacer llegar los sabores a todos ustedes que están del otro lado así que mi nombre es Emiliano Molina nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina ¡Gracias!